¡Nuestro nuevo presidente! ¡Nuestro nuevo gobernante de Alba! Y hoy, el pueblo de Colorado, Marito, Marito... ...porque el pueblo colorado le dijo sí... ...porque el presidente de esto, 49 de la República de Paraguay... ...en esta noche maravillosa, la fiesta, fiesta republicana para... ...con un marito de la gente, vamos adelante... ...con un marito de la gente, vamos adelante... ...con un marito de la gente, vamos adelante... ...el amor se vive, la ilusión se siente...